Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al primer aniversario del CETIC. Para nosotros es un gusto tenerlos hoy aquí. Estamos muy emocionados por vivir y celebrar este primer aniversario juntos, el primer aniversario del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Es un honor darle la bienvenida en nombre de todos los que trabajamos en este centro y que hoy estamos muy complacidos de verlos. Extendemos un saludo especial al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del CETIC y presidente del Consejo de Fundadores. A la familia Sarmiento Gutiérrez. Al doctor Rafael Sánchez París, director ejecutivo del CETIC. A los representantes del gobierno nacional y distrital. A nuestros aliados. A los medios de comunicación. A los representantes del sector salud y educación. Colaboradores del CETIC. Amigos. A todos los invitados, muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos nuestros pacientes y sus familias, quienes han llegado al CETIC durante este primer año y han confiado en nuestro equipo, permitiéndonos así transformar miles de vidas. Somos el CETIC. Les presentamos nuestro propósito, con el cual reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad. Somos el CETIC. Centro de tratamiento e investigación sobre cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un sueño hecho realidad. Resultado de un propósito filantrópico del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia, de brindar a los colombianos un centro oncológico altamente especializado. Para cumplir con este propósito, el CETIC ha reunido un excelente equipo con las mejores calidades humanas y científicas. Acompañados de los más modernos equipos biomédicos y un modelo de atención centrado en el paciente y su familia. Somos incluyentes. Día a día, nos dedicamos a ofrecer una oportunidad para personas de todos los regímenes de salud. Gracias a ello, hoy hemos atendido más de 6.000 pacientes provenientes de diferentes regiones y países. En un solo lugar contamos con los mejores profesionales y equipos biomédicos de vanguardia, para garantizar la atención integral de nuestros pacientes con cáncer. Brindamos una atención multidisciplinaria, con el objetivo de ofrecer a nuestros pacientes el mejor tratamiento posible. A través de la evaluación realizada por un grupo de diferentes profesiones y especialidades. Alcanzar nuestro propósito es un trabajo inspirado por el respeto, la compasión, la excelencia, la integridad y el compromiso. Nos enfocamos en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias, identificando y respondiendo a sus necesidades y expectativas. Nuestro ADN representa el quehacer institucional. Nuestros fundamentales, talento humano y cultura organizacional, tecnología y gestión del conocimiento. Nuestros pilares, resultados clínicos, seguridad, experiencia, investigación y educación, eficiencia y responsabilidad social. Conduciéndonos a mejorar desenlaces en salud, una experiencia memorable, sostenible y de crecimiento. En torno a la investigación, trabajamos en consolidarnos como un referente en la región, mediante el desarrollo de estudios institucionales, tanto clínicos como traslacionales en nuestra población. En este primer año, en el que convertimos retos en logros, agradecemos el respaldo de nuestros aliados del sector salud que confiaron en nosotros. A los pacientes y sus familias que creen en el CETIC y nos impulsan a trabajar cada día. A nuestros fundadores, donantes, equipo directivo y más de 600 colaboradores que con su compromiso y dedicación suman el propósito de transformar miles de historias. Hoy el CETIC da un paso adelante, reafirmando su misión de seguir trabajando en la prevención, tratamiento e investigación sobre cáncer en Colombia y el mundo. Es un gran compromiso, el cual hemos asumido con los mejores recursos y el mejor equipo humano. A continuación, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, nuestro fundador, nos acompaña para conmemorar este primer año. Un fuerte aplauso para el doctor Sarmiento. Un saludo muy especial a todos los presentes. A mi familia, al doctor Rafael Sánchez París, director ejecutivo del CETIC, a los señores presidentes de las empresas donantes del Grupo Aval, al doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud, a los señores representantes del INVIMA, a los señores presidentes de las entidades administradoras de planes de beneficio de salud, a los señores rectores y decanos, medios de comunicación, a todos nuestros aliados estratégicos del sector salud, colaboradores del CETIC y amigos. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy celebramos un año de operación de esta obra dedicada al tratamiento y la investigación sobre el cáncer, una iniciativa sin ánimo de lucro que, junto con mi familia y el aporte de las empresas de nuestro grupo empresarial, hemos puesto al servicio de todos los colombianos. El CETIC es una realidad dedicada a salvar la vida de muchos seres humanos que son atendidos en las mejores condiciones y reciben un tratamiento de calidad de clase mundial con equipos técnicos y profesionales que enfrentan en forma integral la enfermedad. Lo que ustedes ven acá es el resultado del esfuerzo de muchísimas personas. Primero, en la fase de construcción y preparación para la operación, que fue liderada conjuntamente por Construcciones Planificadas y el equipo interno de CETIC. Participaron alrededor de 400 proveedores y contratistas de distintas especialidades técnicas, como diseño arquitectónico e interior, diseño estructural, hidráulico, eléctrico y de telecomunicaciones, generando cerca de 1.200 empleos directos y 3.500 empleos indirectos. Hace un año nos reunimos aquí para celebrar la apertura del centro y ahora, cuando cumplimos nuestro primer aniversario, puedo dar un parte muy positivo, pues el CETIC ha atendido efectivamente más de 6.000 pacientes de distintas regiones del país y la región. Hemos realizado aproximadamente 1.600 cirugías, 2.800 tratamientos de quimioterapia, 6.500 sesiones de radioterapia, 22.000 consultas externas y 12.000 estudios de imágenes diagnósticas, entre muchos otros procedimientos. En el primer mes de operación, teníamos funcionando 12 camas de hospitalización y UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, que hoy en día ya son 134, todavía con algo de capacidad de crecimiento. Todos estos servicios los prestamos a pacientes vinculados a algunas de las más reconocidas EPS y aseguradoras de salud existentes en Colombia y esperamos en el corto plazo culminar las negociaciones con las empresas con las que aún no tenemos acuerdos para que todos los colombianos, sin excepción, puedan recibir servicios de salud en el CETIC, así como iniciar la prestación de servicios a pacientes de otros países que estén buscando la mejor atención posible. Ya hoy contamos con más de 600 colaboradores, que eran sólo 250 al momento de la apertura. Tenemos también una red de proveedores de bienes y servicios que nos apoyan en todas las especialidades y representan más de 180 compañías. En este momento, no puedo dejar de mencionar algunas inquietudes que tenemos cuando pensamos sobre el futuro. La reforma al sistema de salud, que está en curso en el Congreso, contempla la posibilidad de acabar con las EPS y, en general, con la estructura actual del sistema. Nos preguntamos quién va a responder en el futuro con las cuentas relacionadas con la prestación de los servicios, pues una institución como el CETIC requiere que los entes encargados del aseguramiento de salud atiendan pronta y debidamente sus obligaciones de pago. Ninguna institución está en capacidad de soportar que el turno para cobrar sus facturas sea en un futuro indeterminado, riesgo que pudiera materializarse si los encargados de estos pagos fuesen una o varias instituciones que no sean suficientemente eficientes. Estas cifras reflejan el volumen y la complejidad de nuestra operación, pero quiero aprovechar esta reunión para compartir con ustedes algunos testimonios de personas que han recibido los servicios del CETIC que ilustran, más allá de unos indicadores fríos, nuestro compromiso de servicio integral a los pacientes. Leo, Viviana Rodríguez, excelente el trato, el respeto, la atención, la calidad humana de los doctores y de todos allí. Mi proceso y tratamiento fue más llevadero gracias a todas esas personas que trabajan allí, porque más que una profesión tienen vocación y amor por lo que hacen y eso hace la diferencia. Gratitud infinita para todos. Un aplauso por favor para los que... Otra comunicación, con Isambrano. Gracias, CETIC, por esa parte humana, por dar un trato digno a los pacientes y a los familiares. A pesar de que mi papá faleció allí porque su cáncer estaba muy avanzado, sentimos siempre su apoyo, su buen trato y su preocupación porque él tuviera la mejor atención. Ustedes marcan la diferencia. Las palabras no son suficientes para expresarles la gratitud de nuestros corazones. Por último, Camilia Cáceres. Son tres escogidas a la sala. Son muchos. Es increíble la manera que el buen trato y las instalaciones del lugar del tratamiento impactan al paciente. A mi mamá, el CETIC, le está cambiando la vida y la forma en que afronta su cáncer. Los están dando dignidad en la enfermedad. Uno de los hitos más importantes ha sido la consolidación de nuestro equipo. personal, técnico, auxiliares, profesionales y especialistas con las más altas calidades profesionales y éticas con quienes hemos construido una cultura propia basada en el trabajo en equipo y el comportamiento con la excelencia y la calidad. Estamos organizados de acuerdo con nuestro objetivo de una atención integral al paciente, con lo cual contamos con ocho unidades funcionales clínicas, UFC, como mama, gastro, urología, ginecología, hematología, cabeza y cuello, toras y neurooncología. Así como ocho unidades funcionales asistenciales, consulta externa, imágenes diagnósticas y medicina nuclear, cirugía, centro de infusión, radioterapia, hospitalización, unidad de cuidados intensivos y soporte oncológico. Nuestros médicos y técnicos debidamente capacitados dominan el uso eficiente de los equipos biomédicos con que cuenta el CETIC de la más alta y moderna tecnología, que son una diferencia importante para el manejo multidisciplinario de los pacientes. El tema de investigación es de suma importancia, tanto para el CETIC como para mí. Hemos contratado un importante grupo de destacados científicos que están ya trabajando en este moderno edificio donde nos encontramos ahora. Por ejemplo, ya contamos con más de mil pacientes en el proyecto EVA, Evidencia, Verificación y Análisis, de datos de vida real en cáncer que nos permitirán cumplir con uno de nuestros propósitos de ser un referente en investigación en cáncer en la población colombiana. Quiero agradecer de manera muy especial a todas y cada una de las personas que se han sumado a hacer de este sueño una realidad. En primer lugar, quiero destacar la labor del doctor Rafael Sánchez, director ejecutivo de CETIC, quien ha liderado con altura y entereza la labor encomendada. Agradezco y felicito a cada una de las personas que hacen parte de su equipo. También reconozco el trabajo de las diferentes instituciones del gobierno nacional y distrital que nos han prestado su apoyo permanente desde mucho antes de la apertura del CETIC. Envío un mensaje de gratitud a nuestros aliados estratégicos, las EPS, aseguradoras y proveedores que comparten nuestra visión y nos permiten consolidar el modelo de atención centrado en el paciente y su familia. También quisiera mencionar a nuestras compañías donantes, quienes han seguido atendiendo los requerimientos de liquidez de la operación del CETIC en la medida que han sido necesarias. Quiero reiterar que los fundadores y los donantes no han recibido ni recibirán retribución alguna por sus aportes, pues como está previsto en los documentos fundacionales, todos los rendimientos económicos que perciba el centro por los servicios que preste, se destinarán a mantener el CETIC con los mejores y más avanzados equipos para el tratamiento e investigación sobre el cáncer. El CETIC ocupa un lugar especial, tanto en mi mente como en mi corazón. Como ya les he contado, desde hace más de 30 años, cuando desarrollamos el proyecto de vivienda Villa de Aragüez en estos terrenos, reservé este lote de 30.000 metros cuadrados para algún día construir un proyecto que fuera una gran contribución para la comodidad y el bienestar de los colombianos. Es por todo esto que tener la oportunidad de ver el CETIC en funcionamiento y celebrar un año de su apertura es nuestra máxima satisfacción. En mi propio nombre y el de mi familia, gracias por acompañarnos en la conmemoración de este primer aniversario. Ustedes han sido los mayores impulsores del CETIC desde que era solo una idea y nuestros amigos y socios estratégicos con los que seguiremos en el camino de conservar el CETIC como el centro de tratamiento e investigación sobre el cáncer más importante de toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Sarmiento por hacer de este sueño una realidad. A continuación, el doctor Rafael Sánchez París, nuestro director ejecutivo, se dirige a ustedes para contarnos cómo ha sido el acontecer del CETIC durante este primer año. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, un saludo muy especial al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, nuestro fundador. y presidente del Consejo de Fundadores de CETIC. A la familia Sarmiento Gutiérrez y todos los demás de la familia que nos acompañan hoy. Realmente es muy, muy satisfactorio tenerlos aquí con nosotros porque es una obra de todos ustedes para los colombianos y para muchas otras personas. Además de eso, a los representantes del gobierno nacional y distrital, a todos nuestros aliados, a los medios de comunicación, representantes del sector salud y educación, colaboradores del CETIC, amigos y todos los invitados. Muchas gracias por acompañarnos. El propósito de mi participación en los siguientes minutos es compartir con todos ustedes lo que ha ocurrido a lo largo de este primer año. Resalto, en primer lugar, la contratación de más de 400 personas para atender las necesidades de nuestros pacientes. Asimismo, las más de 25.000 atenciones que incluyen consultas, por ejemplo, de una figura inexistente en el país que llamamos enfermera navegadora. Un modelo diferente que refleja que el paciente es el centro en la atención. Y es satisfactorio contarles que hoy es reconocido por todos, los pacientes, sus familias, los aseguradores y los equipos médicos como un adelanto muy importante. Además de esto, más allá de las 1.800 cirugías que hemos realizado, quisiera destacar la alta complejidad de los procedimientos que hemos hecho. Algunos pacientes estuvieron meses buscando centros para realizar este tipo de procedimientos tan complejos. Solo un ejemplo de ello es la unidad funcional de cabeza y cuello. Allí quiero resaltar más de 44 colgajos microvasculares que no solamente tuvieron una baja incidencia en complicación, sino un resultado funcional y estético sobresaliente. Agradecimientos al doctor Juan de Francisco y a su equipo que han liderado para nuestros pacientes estas atenciones. Además de ello, quiero compartir con ustedes que construimos para el CETIC un plan de desarrollo del 2023 al 2027. Se plantea allí una estructura sencilla que nos permita poder trabajar el posicionamiento, esto es, qué es lo que esperamos que la gente reconozca del CETIC y además poder trazar qué está pasando de la manera correcta. Este posicionamiento tiene en sencillo solo dos componentes que ya el doctor Sarmiento los describió. El primero de ellos, ser una institución centrada en el paciente y su familia. Esto se traduce en que siempre estamos en la disposición de atender las necesidades y expectativas de nuestros pacientes y sus familias. Con el fin de acompañar en un proceso tan difícil como es el tratamiento de un cáncer. De tal manera que nunca se pierda la identidad individual de ninguno de nuestros pacientes. Y en segundo lugar, ser reconocidos como una institución académica. ¿Y esto qué es? Una institución que presta servicios de salud de alta complejidad relacionados exclusivamente con el cáncer. Pero que además de eso, tiene formación y educación para profesionales y especialistas. Y adicionalmente, quizás como una de las apuestas que significa más y hace así un reto muy importante el hacer investigación. Prestación de servicios, educación e investigación en la misma institución. Esto sin duda nos posicionará como un centro de los mejores en la región. Para alcanzar esto que parece sencillo, definitivamente hemos necesitado el apoyo de todos ustedes. Por supuesto, nuestros fundadores, donantes, colaboradores, gobierno, proveedores, las entidades administradoras de planes de beneficios y todos nuestros demás aliados. Sin duda es clave alinearnos todos alrededor del propósito que nos une. Y quiero llamarlo ir un paso adelante. Esto es un paso adelante del cáncer porque sin duda es la mejor manera de tener mejores resultados. A continuación presentaré algunos de los avances más significativos que nos permiten demostrar cómo este posicionamiento ya es una realidad. Aunque deberemos trabajar intensamente durante los siguientes años para consolidarlo de una manera inequívoca. Iniciaré con lo que llamamos fundamentales. Ustedes lo vieron en el video al inicio. Y son fundamentales porque sin eso las demás cosas no se pueden dar. por eso lo llamamos fundamentales. El primero de ellos y como lo mencionó el doctor Sarmiento quiero contarles que ayer éramos 628 personas trabajando con contrato laboral directo que fue una de las decisiones más difíciles en un sector como el nuestro. Pero además de eso tenemos otras 200 personas que trabajan en servicios complementarios con empresas reconocidas por su alta calidad con las cuales tenemos convenio. y tenemos 50 especialistas que trabajan hoy por adscripción con el CETIC. Es decir 900 personas ya hoy tienen la posibilidad de un trabajo en CETIC y esto sin duda es una clara demostración de responsabilidad social. Más en un país como Colombia. Pero más allá del número de personas quiero contarles que lo que más alegría nos produce es la cualificación de las personas. Por ejemplo puedo decirles que en el área de enfermería el 68% de las enfermeras de CETIC tienen educación en especialización y o maestría relacionada con su quehacer en el CETIC. Es un estándar que está como los mejores de la región. En cuanto a los médicos el 87% cuentan con una segunda especialidad. Esto porque la complejidad de lo que hacemos es muy alta. Pero aunque parezca imposible esto no es suficiente porque además necesitamos que el componente humano de cada una de estas personas sea increíblemente superior. y esto lo hemos podido verificar en las encuestas que hemos hecho a pacientes y familias. Las más recientes nos muestran que existe un 95% de satisfacción global independientemente si el paciente está afiliado al régimen subsidiado o tiene una póliza internacional del mejor nivel. Hemos construido un grupo de atributos de cultura que sin duda describen cuál debe ser nuestro comportamiento trabajo en equipo compasión seguridad mejoramiento y curiosidad las cuales de manera activa trabajamos permanentemente para lograr que los objetivos que hemos planteado se cumplan. Como dirían algunos la cultura se desayuna a la estrategia. Para hacer más vivo este fundamental me permito compartir con ustedes un corto video que nos permite evidenciar cómo nuestros colaboradores están convencidos de lo que les he mencionado. Ingresé a CETIC el 5 de julio 2022. Ha sido un año retador, ha sido un año de desafíos pero también ha sido años de alegría, de entrega, de emocionarnos porque vemos pacientes felices aún llevando una enfermedad como lo es el cáncer. CETIC para nosotros es vida, es entrega, es gratificante trabajar para nuestros pacientes y sus familias. Nuestra cultura organizacional hace que nosotros no solo seamos enfermero, médico, paciente sino que seamos personas, seamos amigos, los llevemos de la mano en cuanto a esta enfermedad que no es nada fácil de llevar. Con el transcurso de este año he reafirmado mi compromiso y entrega por mi profesión al lado de grandes profesionales. Es así que deseo continuar creciendo como persona, creciendo como profesional y así contagiar a los demás que hagan parte de este gran equipo. Hoy también rendimos homenaje a los pacientes que ya no nos acompañan y continuamos trabajando incansablemente por las vidas que tocaremos. Muy bien, en segundo lugar, es fundamental y ustedes lo vieron, la tecnología y la gestión del conocimiento. En este punto quisiera resaltar como ustedes saben, el CETIC cuenta con tecnología de última generación en prácticamente todas las áreas de diagnóstico y tratamiento con la intención hoy hecha una realidad de tener diagnósticos más precisos y tratamientos más exactos con menores efectos adversos. Además de esto, hemos trabajado intensamente en la implementación de un sistema de información primero en el país. Ha sido probablemente uno de los retos más grandes, sin embargo, avanzamos de forma satisfactoria. Aquí quiero agradecerle a Lina Rueda, nuestra directora de tecnología, por el compromiso que sin duda ha hecho posible los alcances que hemos logrado. Muchas gracias, Lina. Ahora, como un ejemplo de que tenemos los equipos quirúrgicos que nos permiten hacer procedimientos de menor invasión con excelentes resultados oncológicos y menos tramo y dolor para los pacientes, lo cual se acompaña sin duda de menos tiempo de hospitalización y una reincorporación más rápida de la vida previa de las personas, quiero compartir con ustedes un video de un paciente que habla mucho mejor que yo de lo que nosotros queremos hacer. Yo logré una cirugía mínimamente invasiva y gracias al manejo que se hizo de mi patología, se hizo una biopsia por congelación con resultados de patología intraoperatorios, lo cual mejoró la precisión del abordaje quirúrgico, minimizó las complicaciones y mi posoperatorio fue muy satisfactorio, yo estuve al segundo día en mi casa, pude vincularme nuevamente a mi trabajo una semana después, entonces, creo que el impacto es evidente en el uso de todas estas estrategias como la cirugía robótica con DaVinci, no solamente tener los aparatos sino tener la gente que sabe usarlos y que sabe cómo se integran a la práctica médica, que creo que nunca será reemplazada por una máquina. Lo más importante que percibe uno en CETIC es esa calidez de la gente, el equipo humano que sumándose al equipo tecnológico logran estos mejores resultados. Uno sin el otro creo que no pueden funcionar. Gracias CETIC y felicidades por este primer año en el que se auguran todos los éxitos del mundo. Gracias por haberme dado la recuperación y mi vida. aquí nuestro agradecimiento para el doctor Marino Cabrera es el jefe de nuestro grupo de cirugía robótica. Mil gracias Marino por el trabajo que hace y por nuestra atención. Ahora, por supuesto los pacientes vienen al centro para buscar el mejor resultado clínico de acuerdo a la condición que tienen. Es por eso que para nosotros este se constituye en el primer pilar que ustedes vieron en nuestro plan estratégico. Y aquí puedo contarles los temas sobre los cuales sustentamos que el CETIC presentará los mejores resultados para los pacientes. El primero de ellos ya lo oyeron la multidisciplinaridad y esto es la aproximación multidisciplinaria a la condición de una persona. es muy satisfactorio contarles que hemos realizado 273 juntas multidisciplinarias a lo largo de este año por parte de las ocho unidades funcionales clínicas en las cuales el 86% de los pacientes que hoy están en tratamiento fueron evaluados y allí se trazó el tratamiento. Para su mejor entendimiento la junta multidisciplinaria inicia con el análisis psicosocial y familiar del paciente y termina cuando es pertinente con el análisis genómico y de biología molecular del paciente y o del tumor. Eso se llama integralidad. Además de esto y como segundo factor en resultados clínicos resaltamos la integralidad. Uno de los temas más importantes para los resultados clínicos es que la oportunidad en la realización del diagnóstico y del tratamiento sea oportuna. Me complace mucho contarles que los tiempos medios entre la confirmación de diagnósticos e inicio de tratamientos oscilan entre 20 y 25 días como en los mejores lugares del mundo. Independientemente de si el tratamiento es cirugía radioterapia o quimioterapia el tiempo que es el mismo. En tercer lugar sin duda la tecnología. Hoy el 100% de los equipos biomédicos instalados se encuentran en funcionamiento. Se realizaron múltiples capacitaciones en todos los equipos en razón a que muchos de ellos no estaban en operación en América Latina. Tuvimos que ir a otras latitudes para aprender pero hoy funcionan en su totalidad. Algunos números de actividades realizadas quizás son muy importantes pero como lo mencionaba un tema fundamental son los efectos adversos asociados a los tratamientos que en nuestros pacientes con la fragilidad que tienen son o pueden ser determinantes. Aquí quiero resaltar los resultados de efectos secundarios asociados a radioterapia. Nuestro indicador muestra un valor menor al 2% que es sin duda un excelente resultado. Por eso aquí quiero agradecer al doctor Iván Boadilla líder de la unidad y a todo su equipo porque hacen las cosas correctas para nuestros pacientes con la tecnología adecuada. Muchas gracias por supuesto un determinante indispensable para el resultado clínico tiene que ver con la oportunidad en el diagnóstico y que el estadio sea temprano. Allí tenemos un espacio de mejora muy importante. Es por esto que queremos invitar a las entidades administradoras de planes de beneficios a que encuentren en CETIC un aliado en sus estrategias de gestión de riesgo en cáncer porque hace parte de nuestro propósito. Pero todo este pilar ha estado liderado por la doctora Sandra Franco que es nuestra directora clínica. Sandra, mil gracias por el trabajo y por el esfuerzo para lograr estos resultados. ahora quiero invitarlos a escuchar al médico líder de la diada de ginecología oncológica y la enfermera navegadora líder de la diada de biología oncológica que nos van a permitir ver de forma directa cómo se entiende de la diada en las juntas es preparar al paciente para poder llevar de manera completa. Entonces, la enfermera navegadora realiza toda la programación y la abordaje del paciente para que se pueda presentar completo en los estudios durante la junta. Informa acerca de los temas psicosociales, de la problemática que pueda estar presentando el paciente para que sea lo más holístico posible durante la junta. El impacto de la junta es muy grande ya que en ese alumno donde el neurolimo es tanto las especialidades clínicas, quirúrgicas, soporte oncológico como psiquiatría, psicología, cuidado paliativo, en esa junta analizamos de forma integral cada paciente para dar un tratamiento lo más estándar y lo más apropiado posible para cada paciente individualmente. Es lo que es para mí el impacto más importante. Claro, y una de las ventajas más importantes que tenemos en Fundación CETIC es que todo ese equipo se reúne en torno a un paciente y en CETIC están todos en una misma mesa de trabajo pensando lo mejor para el paciente. Esa es una de las grandes ventajas que tienen las juntas multidisciplinarias en CETIC. más allá del resultado clínico eso se llama estar centrado en las necesidades y expectativas de los pacientes. Una muestra más de que estamos en el camino que hemos planteado para el CETIC. El siguiente pilar como es sabido por ustedes la seguridad es un tema muy importante en los hospitales. Hace algunos años conocimos estudios en los Estados Unidos que reflejaron que la tercera causa de muerte en los Estados Unidos eran los errores médicos y las complicaciones hospitalarias. De ese tamaño era el problema. Por eso es una necesidad inaplazable el trabajar de una forma muy, muy robusta la seguridad en la atención de los pacientes y poder trazar resultados, aprender y mejorar. Quiero compartir con ustedes algunos de los datos más recientes sobre seguridad. Efectos adversos prevenibles asociados al uso de medicamentos. Tenemos una tasa menor al 0.5 por cada mil dosis administradas. En relación con caídas, tenemos una tasa menor al 1 por cada mil egresos. En cuanto a infecciones asociadas a la atención en salud, una tasa menor de 3 por cada mil egresos. Y hemos identificado lesiones de piel en menos de cada en menos de 3 de cada mil pacientes. Los anteriores resultados nos permiten manifestar nuestra satisfacción. Pero es claro que seguiremos trabajando para que sean cada día mejores. Aquí quiero agradecer a Milena Parra, nuestra directora de cuidado, quien ha estado al frente de este tema y tiene una alta responsabilidad de los resultados que hemos visto. Mil gracias, Milena Parra. A continuación escucharemos nuestro jefe de farmacia contándonos un detalle un poquito mayor de cómo está estructurada la seguridad para la aplicación de medicamentos. Desde el pilar de seguridad contamos con una línea de gestión llamada uso seguro de medicamentos que nos permite monitorizar y revisar la forma adecuada del uso de medicamentos en los tres procesos básicos de prescripción, dispensación y administración de medicamentos en el CETIR. La prescripción es validada por un químico farmacéutico quien revisa una a una todas las fórmulas médicas generadas por el personal asistencial para nuestros pacientes. Realizamos la recepción técnica de todos los productos farmacéuticos que llegan al CETIR comprobando uno a uno que las características de calidad se cumplen y realizamos la marcación con un código data matriz interno que nos permite llevar la trazabilidad de los medicamentos hasta la administración al paciente. La dispensación para los pacientes hospitalizados y del centro de infusión es realizada desde un sistema semiautomatizado que permite el almacenamiento ordenado y correcto de los medicamentos y facilita la dispensación segura, confiable y rápida de los medicamentos para nuestros pacientes. contamos con una central de mezclas con altos estándares de calidad certificados por el INVIMA para todas las líneas de producción tanto de medicamentos oncológicos como medicamentos no oncológicos. En la administración de medicamentos verificamos los correctos teniendo la seguridad que estamos administrando el medicamento correcto en el CETIR. Muy bien pero también dijimos que el identificar necesidades y expectativas de los pacientes es un eje fundamental por esto existe un pilar que se llama experiencia experiencia del paciente y su familia pero también de los colaboradores. Aquí quiero resaltar dos o tres cosas. La primera el dolor el temor más grande parte de la aparición de la medicina y de las áreas como la anestesia empezó por el dolor. Es el quinto signo vital en CETIR. Esto significa que cada vez que alguien contacta a un paciente le pregunta si tiene dolor y si lo tiene se preocupa por ayudar a resolverlo. Aquí quiero decirles que en las últimas encuestas el 92% de nuestros pacientes dijeron que siempre el dolor fue una preocupación de las personas en CETIR. Eso nos llena de satisfacción. Otro ejemplo que hemos identificado es que un 80% de nuestros pacientes profesan la religión católica y para ellos es un tema muy importante en el acompañamiento de su tratamiento. Por eso contamos con un capellán permanente el padre Carlos Reynoso. Gracias padre por acompañar a nuestros pacientes y a los equipos del CETIR. Contamos con espacios sanadores alrededor del CETIC terrazas, jardines, ustedes los han visto, espacios lúdicos, todos ellos llenos de luz natural que invitan a compartir en familia y acompañar en la sanación. En el mismo sentido facilitamos el encuentro de nuestros pacientes de larga estancia con sus animales de compañía. Por último, hemos creado un espacio presencial y virtual llamado Aula Paciente en donde lo que tratamos es que nunca olvidemos que cuando alguien tiene cáncer es una persona que no deja de ser. Por eso allí actividades como clases de cocina con las necesidades específicas de los pacientes son algunos de los temas que hemos tratado. Adriana Arbelada es nuestra directora de planeación ha estado al frente de este pilar y es sin duda responsable de un buen número de cosas de las que aquí ocurren. Mil gracias Adriana por tu trabajo y compromiso. Pero más allá que mis palabras quiero que oigan el testimonio de un paciente que en razón a su condición ha estado en muchos centros durante muchos años de tratamiento. Vengo del departamento de Huila soy de Neiva soy empresaria tengo dos hijos estoy casada yo ya tenía información sobre CETIC por los medios de comunicación y yo le pedí tanto a mi Dios yo quiero estar en CETIC yo no quiero ir a otro lado empecé a hacer mis vueltas desde Neiva a mi EPS y mi EPS me colaboró hartísimo y se trasladó para Bogotá me hicieron aquí el PET scan emisión por positrones fue espectacular la atención el cariño el humanismo que tiene es otro nivel yo la verdad me siento en otro mundo también me han hecho aquí en CETIC biopsia médula ósea biopsia de hueso y también había tenido unas experiencias dolorosas antes no muy buenas y la verdad tenía muchos nervios de empezar de nuevo todo esto pero en CETIC me han hecho sentir que les importa mi vida que les importa cómo estoy que les importa si me duele son muy cariñosos especiales la característica del personal porque no es solamente el médico o la enfermera son todos entonces no la verdad muy agradecida con Dios y con la institución con la fundación y realmente he estado súper atendida y siento algo muy especial se lo decía hace unos días a una enfermera que aquí me siento que yo vine aquí a que me salvaran mi vida a que me dieran una nueva oportunidad de verdad vale la pena venir a CETIC vale la pena buscar los servicios de la fundación en todos los sentidos son espectaculares ah y otra cosa ayer estuve en el gimnasio en recuperación y fortalecimiento me encantó de verdad que le doy gracias a Dios y a todos los que tuvieron esta maravillosa idea de tener esa fundación al servicio de oncología porque de verdad es una ayuda inmensa para todas las personas que padecemos este tipo de enfermedades gracias muy emocionante realmente es muy emocionante oír opiniones como estas nos llena de alegría pero el otro tema es generar conocimiento y contribuir en la educación para el país educación para más profesionales y especialistas este tema encuentra su escenario en el pilar de educación e investigación en cuanto a educación hemos desarrollado alianzas con prestigiosas universidades nacionales en la intención de construir nuevos programas de segundas especialidades como oncología clínica para médicos o una maestría en oncología para enfermeras esto con el fin de atender nuestros pacientes pero además de ayudar en un déficit sentido en el sector en ambas áreas para los pacientes con cáncer hemos radicado en el ministerio el primer programa y estaremos radicando el segundo en los primeros 15 días del mes siguiente esto me permite pensar que al finalizar el primer semestre del año 2024 tendremos los primeros residentes de oncología clínica y de enfermería oncológica en CETIC eso en un año créanme es muy muy rápido en investigación nuestro comité de investigaciones ha revisado 28 protocolos internos de investigación de los cuales 19 ya están en ejecución esto permite verificar lo que dijimos la curiosidad es un atributo en el CETIC adicionalmente obtuvimos la certificación de buenas prácticas clínicas en investigación por parte del INVIMA en el mes de marzo y hemos iniciado la estructuración de proyectos de investigación clínica con la industria farmacéutica que abrirán nuevas oportunidades para nuestros pacientes y significarán un alivio económico para el sistema de salud esperamos culminar este 2023 habiendo iniciado 20 de estos estudios por su parte hemos realizado 121 presentaciones académicas en congresos nacionales e internacionales con filiación CETIC y 48 publicaciones de artículos científicos con factor de impacto medio de 8 alcanzando cerca de 16 mil citas y un índice H individual de nuestros investigadores de 8.4 para los que no están en esta área ¿qué significa? el valor de las publicaciones científicas tiene un tema muy importante cuando otros científicos encuentran valioso lo que alguien hizo y eso se llama citaciones cuando otro investigador cita esas las que les digo 16 mil citas de estos artículos publicados por personas del CETIC eso realmente nos llena de orgullo pero adicionalmente tenemos registrado en el ministerio de ciencias dos grupos de investigación que anidan las líneas que estaremos trabajando y que permitirán desarrollar nuestros futuros centros de biobanco y genómica estos se llaman GIGA y TERA en cuanto al proyecto de investigación EVA ustedes oyeron el actor Sarmiento quiere decir evidencia verificación y análisis de manera simple ¿qué es esto? es que hemos estructurado un sistema para obtener más de 48 mil variables que de forma organizada se puedan correlacionar unas con otras para generar información que sea útil para hacer investigación hemos llegado a los primeros mil pacientes que hoy tienen toda su información en este sistema finalmente me permito invitarlos a nuestro segundo simposio internacional que este año tratará sobre inmunoterapia en cáncer y que tendrá lugar aquí mismo el 27 y 28 de octubre con la participación de muy importantes investigadores del mundo entero aquí nuestros agradecimientos al doctor Andrés Cardona que con su tesón liderazgo y gestión de calidad ha hecho posibles muchos de estos alcances Andrés mil gracias pero como en los otros temas más que mis palabras quiero que escuchen algunas palabras del coordinador administrativo de investigación y de una de nuestras oncólogas jóvenes que tiene pasión por la investigación la investigación en CETIC se encuentra fundamentada en tres ejes principales investigación institucional investigación básica y transnacional e investigación clínica en investigación institucional elaboramos el proyecto EVA evidencia verificación y análisis en donde estamos recolectando información perspectiva de nuestros pacientes con el fin de generar proyectos de investigación todo esto a partir de iniciativas de nuestros colaboradores se busca que todos hagamos parte de los estudios de investigación esto nos permite tener un mayor entendimiento de la enfermedad y con eso también puede generar mejores tratamientos actualmente estoy participando en diferentes estudios de investigación en cáncer de mama estamos creando un protocolo que nos permita predecir qué factores nos llevan a una mejor respuesta a la quimioterapia antes de la cirugía para esto queremos también implementar un modelo de inteligencia artificial y también estoy participando en protocolos de gineconcología y de melanoma en este último específicamente gracias al apoyo de la fundación CETIC pude hacer un entrenamiento en melanoma en John Hopkins en Baltimore Estados Unidos de la mano del doctor que es una autoridad mundial en melanoma y es muy importante que podamos tener estas aproximaciones donde vemos cómo se hace oncología en diferentes partes del mundo para traer a nuestros pacientes la mejor tecnología y la mejor atención en investigación clínica contamos con certificación en buena práctica clínica emitida por el INVIMA en donde el CETIC está autorizado a ejecutar protocolos de investigación clínica con medicamentos en seres humanos con el objetivo de brindarle a nuestros pacientes medicamentos y tratamientos de última tecnología con los cuales esperamos impactar de una manera muy positiva la calidad de vida de cada uno de estos términos términos como datos de vida real machine learning e inteligencia artificial serán de la Hergan CETIC muy pronto y por muchos años el siguiente tema tiene que ver con la eficiencia debe ser un compromiso de todos en el sistema de salud ya que los recursos son muy limitados como ustedes saben contamos con alrededor de 300 dólares por persona por año para hacer gestión integral de salud es realmente muy poco pero además de esto en particular en cáncer tenemos una dificultad en oportunidad para consulta oncológica y para inicio de tratamiento es por eso que debemos ser eficientes para nosotros la eficiencia se desarrolla a través de muchas herramientas y estrategias que nos permitirán trazar que somos competitivos y que somos eficientes en cuanto a los recursos económicos estamos convencidos que las juntas multidisciplinarias y las guías clínicas juiciosamente construidas permitirán hacer que los gastos sean sólo los necesarios lo cual en el tiempo deberá significar que este gasto necesario sea un parámetro para otros prestadores como lo mencionamos anteriormente el tiempo medio de confirmación del diagnóstico y el inicio del tratamiento en CETIC oscila entre 20 y 25 días aquí quiero decirles desde el diagnóstico después vienen autorizaciones después vienen procedimientos previos a los tratamientos el hacerlo en 20 días es un tiempo realmente muy grave en la medición más reciente además la oportunidad general para consultas de especialistas en oncología en CETIC está a 10 días lo cual nos permitirá atender a más pacientes y hacer una mejor labor pero quiero compartirles otros indicadores de eficiencia sólo para que tengan una idea días promedio de estancia esos cuántos días un paciente está hospitalizado con los 6 días para la complejidad que atendemos es un excelente número porcentajes de ocupación en camas 95% porcentajes de ocupación en centro de infusión 95% procedimiento porcentaje de ocupación en equipos de radioterapia 76% ocupación en salas de cirugía 86% por supuesto hemos hecho un crecimiento juicioso y progresivo para no generar sobrecostos en la operación que significaran mayores precios para los aseguradores y seguiremos creciendo porque aún tenemos capacidad ociosa y esperamos poder ayudar aún más a un sistema de salud que aunque tiene grandes virtudes en el cáncer tiene una gran oportunidad por mejorar aquí quiero agradecer a nuestro director administrativo y financiero que durante el último año ha estado al frente de este tema el doctor Fabián Moreno Fabián mil gracias por su trabajo y su compromiso pero de nuevo más importante que mis palabras quiero que escuchen a un directivo de una EPS del régimen subsidiado y cómo ha sido que estaban gestando el proyecto CETIC estábamos convencidos en Consalud que queríamos que nuestros pacientes fueran atendidos aquí sabíamos que sería una institución de gran capacidad científica y tecnológica y hoy nos lo han demostrado desde el 2022 en septiembre que recibieron a nuestro primer paciente comprendimos que era la institución donde queríamos que nuestros pacientes fueran atendidos por no solamente su nivel científico sino la calidad humana desde esa fecha el CETIC ha atendido 658 personas de co-salud con cáncer cáncer de mama de próstata linfomas leucemias de esas 658 personas 72 han venido de la Amazonía y de la Orinoquía y 95 de Boyacá a estas personas se les han realizado cerca de 7.900 atenciones y han venido desde varios departamentos estamos muy complacidos de poder tener al CETIC como un aliado para la atención integral de los pacientes con cáncer porque además compartimos un propósito superior que es salvar vidas todos los días el trabajo mancomunado entre todos los actores del sector debería ser una respuesta que nos permita enfrentar la posibilidad de reformas para mejorar pero en el siglo XXI todo lo anterior no es suficiente por eso el último pilar se llama responsabilidad social y aquí voy a resaltar dos temas el medio ambiente el primero por eso quisiera contarles que se ha obtenido en el CETIC la certificación LED grado Gold en categoría Health Care recibido en diciembre del año pasado en el mundo 69 hospitales cuentan con esta certificación en Latinoamérica solo dos una en Brasil y la otra en CETIC nuestro reconocimiento al trabajo de construcciones planificadas por este logro tan importante por ahí estaba Mauricio Patiño felicitaciones Mauricio y pues el doctor Sarmiento que ha estado al frente es realmente muy satisfactorio pero nuestro compromiso es continuar trabajando para que el impacto ambiental del CETIC sea el menor posible un indicador es la huella de carbono que seguimos permanentemente también estamos comprometidos con las comunidades que es el segundo tema yendo mucho más allá de la atención de una institución de alta complejidad usualmente se dedican a la atención solo de situaciones complejas nosotros queremos acompañar en la sensibilización y la detección más temprana del cáncer durante este año impactamos más de 200 mil personas a través de redes sociales webinars o canales semejantes que nos permiten decir que estamos en el camino a continuación escucharemos al líder de una de estas campañas de promoción y prevención para que atendamos lo que esto significa desde la inauguración de la fundación CETIC la promoción la prevención y el diagnóstico de cáncer ha sido digamos uno de nuestros pilares fundamentales en la estrategia para cambiar un poco el pronóstico del cáncer en nuestro país en este contexto desde la fundación CETIC hemos organizado un grupo de campañas sobre enfocadas al diagnóstico temprano del cáncer de seno del cáncer de próstata del cáncer de colon y muchos otros que tienen estrategias diseñadas para esta finalidad quiero hablarles específicamente de la campaña de cáncer de seno consistió específicamente en fortalecer lo que llamamos la estrategia trimodal que está basada en el autoexamen del seno el examen clínico del seno y la mamografía o una imagen del seno como una estrategia que nos permite diagnosticar más tempranamente los cánceres específicamente la campaña C tuvo como dos grandes escenarios un escenario en donde lo que buscamos va a ser concientización a través de la enfermedad con este mensaje con un mensaje o un eslogan que llamamos nosotros los senos te hablan que no se nos olvide escucharlo y aquí hay un mensaje que me pareció muy interesante y es que no solo vinculamos a las mujeres que es la población que normalmente está vinculada en este tipo de campañas sino adicionalmente también invitamos a los hombres porque creemos que los hombres además de que pueden sufrir la enfermedad tienen una corresponsabilidad muy importante en la concientización de la enfermedad y es el primer paso de esta campaña que esperamos además se extienda y podamos alcanzar otras comodidades de eso se trata la probabilidad de curación en un carcinoma de seno tempranamente diagnosticado es muy muy alta debemos trabajar no solo en esto sino en otros para que esto ocurra de la mejor manera ese es nuestro plan y nos gusta llamarlo nuestro ADN porque nosotros debemos hacer que se exprese en su mayor dimensión al interior del sector doctor Sarmiento nuestro agradecimiento porque entendemos que el desarrollo de un centro como CETIC en Colombia y en el sistema de salud colombiano requiere de un inmenso amor por el país pero además persistencia compromiso y pasión por generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de los colombianos sin duda usted es un ejemplo para todos nosotros de nuestra parte tenga la seguridad que de manera permanente trabajaremos para que su sueño a lo largo de muchos años se considere como su legado y el de su familia de nuevo mil gracias pero esto es solo el inicio gran cantidad de retos enfrentaremos alguno de ellos lo nombró el doctor Sarmiento en los años por venir y solo quiero asegurarles que los objetivos planteados y el posicionamiento trazado siempre serán los derroteros en las decisiones que tomemos para que en los próximos años al rendir cuentas podamos mostrarle al país y a la región que el CETIC está un paso adelante un paso adelante en el diagnóstico en el tratamiento en la rehabilitación y en la investigación sobre cáncer a todos muchas gracias por su acompañamiento y por estar hoy con nosotros y espero que disfruten el ratico de reunión que nos queda y el coctel que sigue muchas gracias doctor Sánchez muchas gracias en nombre de todo el equipo del CETIC le agradecemos el esfuerzo en la puesta en marcha del centro y todos los resultados que hoy celebramos muchas gracias queremos compartir con ustedes el testimonio de la llegada de nuestro primer paciente el 25 de julio del 2022 y cómo ha sido este primer año de tratamiento en el CETIC soy y soy el primer paciente que llegué a esta clínica esta clínica es un centro de tratamiento de investigación contra el cáncer entonces su ingreso aquí fue por medio de mi EPS pero yo pensé que la verdad no podía llegar acá pensaba que esto era para para gente de donde llegaban con mucha plata un recibimiento muy especial muy bonito y estoy muy feliz bueno llevo un año un año muy duro nadie sabe con qué sacrificio y después pues batalla en esta noche pero bueno voy en compañía de mi esposa mi familia batallando ya digo la primera vez tengo que salir de esta pues sí he pasado unas que no me las soporto sino yo solo yo solo subo en silencio los dolores pero tengo fe que tengo que salir de esta y lo tengo que salir porque gracias a Dios y primeramente y segundo CETIC para mí CETIC ha sido una clínica de lo mejor desde el primer momento que llegué aquí me brindaron el apoyo me brindaron la fe me brindaron la confianza como yo dije desde el primer momento he llegado aquí me he sentido como mi propia casa la atención ha sido muy buena muy humanitaria que CETIC para mí ha sido lo mejor no es que esté echando flores ni que esté diciendo nada me nace mi corazón para mí CETIC ha sido lo mejor gracias a Dios me siento bien por lo menos puedo caminar por lo menos puedo comer ya después de que yo cuando llegué aquí no podía comer no podía caminar porque ustedes se dieron de cuenta hace un año un año llegué aquí que iba a estar muerto y hoy en día mire me siento bien por lo menos ya camino con mucho dolor pero lo hago vengo desde lejos porque vengo a cuatro horas cinco horas de camino yo vivo en el campo y bueno toca como dije la primera vez fui el primer paciente CETIC y seré el primer paciente que tengo que vencer esto porque esto lo puedo vencer toques con él alma alma y corazón porque si yo no lo hago ya me voy a morir gracias gracias a CETIC primeramente gracias a Dios a CETIC y a mi familia a mi esposa no me ha dejado nunca para nada nunca me ha dejado y vuelvo gracias 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 por todo por todo y vamos a salir de eso hoy rendimos homenaje a pacientes como Don Blay nuestro compromiso seguir trabajando incansablemente por cada uno de ellos durante esta semana celebramos con nuestros colaboradores pacientes y familias nuestro primer aniversario compartimos con ustedes algunos momentos de esta celebración y a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quisimos entregar una muestra de ello a nuestro fundador. Invitamos al doctor Rafael, quien en nombre de todo este gran equipo hará entrega al doctor Sarmiento de lo que representa para el CETIC a sus colaboradores, pacientes y familia. Gracias. 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 Arya Spánation. Gracias. 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 de todo el equipo del CIC, sus pacientes y familiares. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este momento tan importante. Seguiremos trabajando hombro a hombro para alcanzar nuevos objetivos y hacer del CETIC un referente en la prevención, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e investigación sobre el cáncer. Desde el CETIC, nuestro deseo por celebrar más aniversarios juntos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Con esto concluimos nuestra celebración y los invitamos a disfrutar de un cóctel contigo al salón. Buenas noches. Gracias. 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 Les ф. Hoy sé, evidentemente, hay una preocupación que ir no mencioné con las palabras, es sobre esta situación. Realmente, sí. Sí, sí. Sí. Siste un sistema que no está funcionando. Sí. Lo único que vemos es que si no van a cambiar, que sea otro sistema que también funcione, que no nos vaya a resultar crear un funcionario en el sistema. Si no hay apariencias, se vuelven interminables. Lo dije en los cortos palabras que dije, lo único que tenemos que preocuparnos es que eso, si se cambia, se cambia bien. Bien, esto puede sonar un poquito, pero no soy médico, sino que en el caso de un tiempo médico, y como paciencia, que nos haga venir, gracias a su profesoramiento, que ha estado muy valioso solamente para los colombianos en el término de la investigación. Muchísimas gracias. Un gusto. Ojalá que todos pedimos lo mismo, pero que si nos toca, que nos aprendan bien. Gracias. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos el tiempo. Suscríbete ahora. Suscríbete.